El G7 contra Rusia, si bien se han impuesto muchas sanciones a partir de que inició la invasión a Ucrania, pero la realidad es que también está tomando algunos beneficios, se podría decir, a raíz de esto. Y es por eso que el G7 se impone y quiere impedir que se aproveche de la situación. Los ministros del G7 afirmaron el día de hoy que intentarán intensificar la presión sobre Rusia para limitar los medios de Moscú para financiar su guerra en Ucrania y prometieron atajar la ingenuidad comercial respecto a China. El G7 mantendrá e intensificará sus esfuerzos coordinados para impedir a Rusia aprovechar su agresión ilegal y también para reducir la capacidad de Rusia para proseguir la guerra. Así lo dijeron los ministros de Comercio en una declaración. Para apoyar a Kiev, los ministros también discutieron sobre un mecanismo financiero destinado a reunir los fondos privados y públicos para una futura reconstrucción de Ucrania. Por otro lado, los ministros afirmaron que desean diversificar sus relaciones comerciales frente a un entorno geopolítico cada vez más tenso.